El primer producto de esta empresa mexicana fue el chamoy, en una presentación que seguro muchos recordarán. Hace poco más de 50 años, la empresa mexicana Miguelito creó estos deliciosos dulces, chamoy en bolsita que estoy segura que les va a recordar a su infancia. Y la gente que nos ve en otros países cuando vengan a México, tienen que probarlo. El chamoy es la salsa que adereza muchos platillos. En realidad sí son muchísimas recetas las que yo te podría dar. Una de las más tradicionales es el cacahuate japonés con el chamoycito y el Miguelito. El chamoy es un producto mexicano con décadas de tradición. Pero, ¿sabías que está inspirado en un alimento de Japón? Quédate en este video porque conocerás cómo se hace esta famosa salsa. El tejocote es una pequeña fruta que se da solo en una temporada en el año. Por eso en esta fábrica tienen que almacenarlo en contenedores como este. Y cada que va saliendo la producción van sacando la materia prima. De ahí se le agregan otros ingredientes como el azúcar y el picante. El primer proceso es generar la pulpa de tejocote y mezclar los ingredientes. Después pasan al molino con la finalidad de obtener una consistencia más pareja. De los contenedores que ya vimos con la base de la pulpa, pasan a esta área en donde se mezclan todos los ingredientes necesarios para tener nuestro producto final y después pasar al envasado. En el área de producción hay máquinas para el envasado, en botellas y en sobre. Y aquí de ese dispensador se va embolsando uno por uno de chamoy de 10 gramos. ¿Ustedes recuerdan? Los que no, bueno, vayan a buscarlo a las tienditas y la gente que nos ve en otros países cuando vengan a México tienen que probarlo. A pesar de que esta fábrica mexicana lleva más de 50 años trabajando, se conservan muchos procesos artesanales. Como aquí, que es el área de control de calidad en donde se revisan que los sobrecitos de chamoy no estén abiertos. Para después pasarlos a estas bolsitas en donde van a estar todos los sobres ya que esta presentación es de 500 gramos. Pero no es la única presentación, quizás es la que más conocemos o la que se consumen en las tiendas. En los supermercados podemos encontrar estas botellitas que son más prácticas para cuando lo utilizan. En las botanas, en los snacks o en algunos otros productos o alimentos. Aquí ellas están envasando el chamoy. Todo este bote es chamoy ya terminado que ellas colocan en esta presentación de 150 gramos. De aquí, del llenado de botellas pasa al área de tapas. Aquí le están colocando las tapitas amarillas, pero ese no es el final. De ahí nos vamos a ir al etiquetado. Y es que ahí en el etiquetado vamos a poder conocer la marca Miguelito, los ingredientes que lo componen, en dónde se encuentran y demostrarle que es un producto 100% mexicano hecho por mexicanos. ¿A ustedes les gusta el chamoy? Pónganlo ahí abajo en los comentarios. Hoy, esta pulpa es muy tradicional entre los mexicanos. Pero el pionero fue la pulpa de chamoy, la tradicional pulpa de chamoy, aquel liquidito, la salsita roja, que le podemos poner a las picaletas, a las listeladas, a las verduras y demás. Ese fue el pionero de nuestros productos. Sin embargo, su origen está inspirado en el Umeboshi, un producto de Japón a base de ciruela fermentada. Una receta heredada de una familia de tierras niponas y que el fundador de Miguelito desarrolló e introdujo el producto en las tierras mexicanas. Sí, mira, pues en las pláticas que nosotros hemos tenido con el señor Valente, lo que nos comenta es que él inició de una forma muy casera, como muchas empresas mexicanas inician. El más antiguo es el chamoy, es con el que inició el señor Valente. Y el más nuevo es el chamoyazo. Nuestro chamoyazo es una mezcla de nuestro polvito Miguelito con nuestro chamoy. Y para que se les haga agua a la boca, como a mí que estoy grabando este video, les presento el último producto de fábricas de dulces Miguelito. Es chamoyazo. Aquí dice dulce líquido para micheladas, botanas, frutas y verduras. Ustedes van a poder comprarlos en la página de internet que les vamos a poner aquí abajo, porque ya no es necesario que vayan a un establecimiento. Ahora van a llegar estos productos a su casa. Soy Ingrid Montejano, espero que les haya gustado este video. Y pues ya por último, deleitense con el chamoy y el tamarindo que están preparando. Nos vemos en otro video.